¡Chu-chu-chu! ¡Chu-chu-chu! ¡Chu-chu-chu-chucá! ¡Chu-chu-chu! ¡Chu-chu-chucá! ¡Chu-chu-chucá! Él se va a presentar Hagan palmas por favor Es la hora de cavar Nuestro amigo ya llegó Mueve las manos y piernas Así como me enseñó a bailar a mí ¡Ven a bailar! ¡Chu-chu-chu! ¡Chu-chu-chu! ¡Chu-chu-chucá! ¡Chu-chu-chu! ¡Chu-chucá! ¡Chu-chu-chu-chucá! Él se va a sostener En una pierna sin caer Y ahora va a saltar Esta vez sobre los pies Mueve las manos y piernas Así como me enseñó a bailar a mí ¡Ven a bailar! ¡Chu-chu-chu! ¡Chu-chu-chu! ¡Chu-chu-chucá! ¡Chu-chu-chu! ¡Chu-chu-chucá! ¡Chu-chu-chu!